Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a ver el futuro continuo. Su estructura. La estructura del futuro continuo consiste en will más el verbo be más el siguiente verbo con ing. Por ejemplo, En Navidades yo estaré esquiando como una profesional. Para el futuro continuo tenemos dos usos. El primero es una acción en progreso en un momento específico del futuro. Tomorrow, I'll be watching an e-sports tournament. O para hacer planes futuros. Dave will be studying computer science next year. Acuérdate que es muy importante saberse las expresiones de tiempo para este tiempo verbal. At this time tomorrow. This time tomorrow, I will be sunbathing in Bali. Mañana, a esta hora, estaré tomando el sol en Bali. Next Just think next Monday you will be working in your new job. Solo piensa, el próximo lunes estarás trabajando en tu nuevo trabajo. Soon We will be leaving soon, so please fasten your seatbelt. Estaremos saliendo pronto. Por favor, abróchese el cinturón. On Thursday On Thursday, I'll be flying to Thailand. El jueves estaré volando hacia Tailandia. In the next decade. In the next decade, I will be owning a flying car. En la próxima década, seré propietaria de un coche volador. Fifty years from now. Robots will be doing most jobs fifty years from now. Los robots estarán haciendo la mayoría de los trabajos de aquí a cincuenta años. En los siguientes vídeos aprenderás más sobre el inglés. Si te ha gustado, la mejor manera de recompensarme es con tu like y tu suscripción para que no te pierdas nada de lo que publico. ¡Hasta pronto!